El senador de la República y comisionado político nacional del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, exigió a la Auditoría Superior del Estado el esclarecimiento de todos los fraudes que el gobierno de Oaxaca ha hecho a lo largo de la presente administración. Esto debido a que siguen saliendo más fraudes que no han podido comprobar. Robles Montoya precisó que los más de 14 mil millones de pesos que el gobierno de Oaxaca no ha podido ni podrá comprobar ante la ACE deben estar repartidos en las cuentas personales de sus cómplices. Les digo a los diputados, les exigimos que por ningún motivo puede aprobarse eso. Son de verdad cosas que molestan a cualquiera. Les exigimos a los diputados que no se dejen comprar y no vayan a aprobar ningún crédito adicional que solamente va a endeudar al pueblo de Oaxaca en lo general. Ante ello, dijo que a sus tres diputados que representarán al Partido del Trabajo en la 63 legislatura, tienen instrucciones precisas de no aprobar créditos que solo ocasionen deudas para el Estado. Mira, los gobernadores en Oaxaca han sido unas ratas. A mí no puede ser una ratota, como lo fue Murat, como lo fue Ulises Ruiz. Entonces no les importa un cacahuate como viva la gente. Por último, el también senador de la República reiteró que Gavino Cue, Ulises Ruiz y José Murat deberían estar en la cárcel por ratas. Los gobernantes deben estar en la cárcel. Y entonces yo creo que sí es muy importante que todos los que tenemos clara conciencia de eso, alcemos la voz y le digamos a propios y extraños que no se puede aceptar un nuevo endeudamiento en Oaxaca. Gracias. 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 Gracias.